Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar el reinicio de Honor 200. Para esto tendremos que mantener pulsados a la vez el botón de encendido junto con el botón de bajar volumen y lo tendremos que hacer durante unos 8-10 segundos hasta que todo desaparezca de la pantalla. Pues podemos comenzar. Bueno, y ya es todo, hemos reiniciado el dispositivo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!